Muy importante, porque una cosa es un dolor de cabeza que puede ser ocasional o producto de alguna otra enfermedad y otra cosa es la migraña, que ya se vuelve una cosa crónica, insostenible y en épocas de pandemia, pues peor aún. Estamos con el doctor Darwin Vizcarra, él es neurólogo, para hablar de este tema que es sumamente importante. Gracias doctor por estar aquí. Cuando hablamos de una migraña, a diferencia de un dolor de cabeza común y corriente, ¿de qué estamos hablando? La migraña es una situación un tanto diferente de los dolores de cabeza. Es un dolor de cabeza que tiene algunas características. Usualmente en los adultos es de un solo lado de la cabeza, el cual puede alternar la cualidad del dolor, es como un latido, como una hincada. Usualmente no es cualquier dolor, es un dolor que va de moderado a severo. Y este dolor con alguna frecuencia suele acompañarse de náuseas, inclusive llegando al vómito, malestar por la luz o malestar por los ruidos. De mismo modo, hay un porcentaje de estos dolores, que es la minoría, en los cuales pueden acompañarse de algunos déficits neurológicos transitorios, como trastornos visuales, en los cuales se pueden ver lucecitas, chispazos, visión borrosa, puede haber mareos, sensación de adormecimiento en un lado del cuerpo, inclusive dificultad para hablar y extraordinariamente algunos otros síntomas como debilidad muscular. Son varios. Los niños se les presentan de una manera un poquito diferente, pero es el patrón más o menos típico en los adultos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y una recomendación también mirando un escenario donde vamos a seguir teletrabajando y usando cada vez más la computadora. Sin duda, hay tres escenarios ahí. Primero es el escenario de la persona con migraña que vive en pandemia. Segundo es la persona que tiene COVID y hace dolor de cabeza. Y el tercer escenario es aquella persona que ya tuvo COVID y también tiene dolores de cabeza. Entonces, son cosas a distinguir. En el primer escenario, lo que se ha visto es que los dolores de cabeza se han incrementado con el efecto de la pandemia. Probablemente factores asociados al propio estrés, al teletrabajo, a factores condicionantes como cambios en las rutinas, trastornos del sueño, que son muy importantes, cambios en los hábitos, la dieta, distanciarse de los médicos, hacer abuso de medicación ante estas circunstancias. Recuerda que el Perú es muy prono a la automedicación, no seguir regímenes adecuados. Son todos ellos los que de alguna manera han llevado a este incremento de migraña en esta época. El paciente que tiene COVID y que hace COVID a veces puede pensar que es parte del síntoma de la migraña que tuviera ya desde atrás. Pero siempre que tiene signos de alerta, genera un dolor de cabeza que se hace persistente, que aumenta en intensidad, que se asocia con fiebre, con síntomas de COVID. E indudablemente eso ya excluye la posibilidad de migraña. Y hay un grupo de personas que habiendo tenido COVID, inclusive continúan teniendo dolores de cabeza un tanto extraños. El dolor de COVID en sí no es un dolor de tipo migrañoso per se, es un dolor difícil de explicar. Pero esas son circunstancias sin duda en las cuales las personas actualmente nos podemos ver incluidas. Ahora doctor, imaginamos sin duda que esto tiene que ser seguido por un médico, pero en casa cuando una persona tiene un cuadro de migraña y no tiene la posibilidad de ir a un médico, ¿qué puede hacer? Que no sea la comunicación, por supuesto. Esa es una excelente pregunta y esto se está buscando resolver con estrategias. La primera estrategia que el mundo ha dado como respuesta es la telemedicina. Buscar hacer telemedicina. La telemedicina, la aproximación a través de guías como las que nos comunicamos con su médico. Es algo que es perfectamente abordable dentro del manejo crónico de migraña. En segundo lugar, tratar de mantener las rutinas regulares en casa. Significa hacer, lo que ya decíamos, regular en los horarios de alimentación, regular en ejercicio, regular también en los horarios de sueño, que son sumamente importantes con todas las medidas que sirven para preservar una buena noche. Del mismo modo, también hay que tener algunos aspectos mínimos de lo que se llama ergonomía. Ergonomía significa cómo trabajo yo y particularmente en casa. Trabajo con una laptop, voy a generar probablemente más contractura muscular si esto es sostenido. Tengo que hacer pausas en mi rutina que permitan dar alivio a mis músculos, lo cual finalmente puede ser el gatillo para presentar migraña. Otra cosa que es importante es recordar algunos principios básicos del manejo de migraña. La migraña se trata mejor en la medida que hay una respuesta pronta al dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza se deja extender, la respuesta a las medidas convencionales, como en las que es menor. Pero hay que tener muchísimo cuidado con definir en el tiempo migraña. Es muy diferente a una persona que hace cuatro o tres dolores de cabeza al mes que a aquel que hace un dolor de cabeza a diario. Tienen estrategias igualmente distintas y que tienen que ser diseñadas por su médico. Telemedicina es una buena opción. Doctor, súper útil. Gracias por las recomendaciones. Esperemos que hayan tomado nota. Mil gracias al doctor por haber estado con nosotros. Y a esta hora recibimos a Omar Ruiz de Somo Curcio con lo mejor del deporte.